A 15 minutos cruzando la bahía de Blufi se encuentra la majestuosa playa del puerto del Blof, destino turístico que ha tenido gran afluencia de veraneantes. Los empresarios del Blof que tienen sus ranchos, sus restaurantes y sus hoteles han estado muy satisfechos por la cantidad de gente que ha venido y que está haciendo uso de los servicios que ellos brindan. Vemos la afluencia de los veraneantes en nuestro puerto del Blof y especialmente en la playa del Blof Beach, donde las familias están disfrutando sanamente, en paz, disfrutando lo que es el mar, disfrutando en familia y eso es la semana mayor de convivir en familia. Gracias a Dios aquí pasándola muy bien porque esto es muy agradable, hay que pasar siempre como siempre una tarde muy agradable y hasta el momento miramos todo está muy bien, todo en un ambiente muy bueno, todo sano y aquí todos disfrutando. ¿De dónde viene? Yo soy originario de Granada. Pero esta temporada también es aprovechada por pequeños comerciantes y emprendedores para ofertar sus productos. Si aún no tiene decidido dónde ir con la familia, en esta temporada de verano las playas del Blof en Bluefields les espera. Con imágenes de Ken Errayo en Crónica TN8, Antonio Suho. Aquí está el representante.